hola a todos cómo están yo soy anita y bienvenidos a un nuevo vídeo de terapia en grupo especial amigos psicópatas porque porque ustedes pidieron seguir hablando de este tema que es un tema que a muchos a muchos los los atraviesan muchos tuvieron experiencias muy traumáticas con personas así y también es como muy complicado porque vos decís bueno no es un pariente no es una pareja no es mi papá mi mamá y aún así me afectó verdad aún así me hizo concha así que me estuvieron mandando sus experiencias con amigos narcisistas sociópatas psicópatas raros a anita reacciona arroba gmail puntocom y vamos a estar leyendo algunas de ellas recuerden darle like al vídeo suscribirse al canal y activar la campanita si reciben una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo pero también síganme en todas mis redes sociales porque si no les aviso youtube les aviso yo quiero que volvamos también al tema de parejas psicópatas narcisistas sociópatas así que pásenme sus experiencias específicamente con parejas de ese estilo o citas fallidas experiencias de terror con citas aplicaciones de citas que son por ahí distintas no porque es mucho más light simplemente de una cita y que haya sido la mierda a tener una experiencia traumática con un psicópata así que nada cuéntenme cuéntenme que se viene amigas narcisistas maníacas hola anita antes que nada espero que estés muy bien y viéndote tan hermosa como siempre descubrí tu canal hace varios años y desde entonces no he dejado de ver tus vídeos te quiero mucho reina esta historia pasó hace varios años mientras estudiaba la preparatoria a las involucradas en cuestión voy a llamarlas aurora y maribel amo amo los nombres aurora ay me encanta aurora yo tenía una tía a no se llamaba aura tenía una tía se llamaba ahora muy lindo nombre vieron aura para no sé si aurora y maribel cuestión que estas dos chicas y yo éramos súper unidas literalmente nos hicimos amigas desde el primer día en que nos conocimos al principio todo iba bien con ellas nos reuníamos para salir a diferentes lugares hacíamos pijamadas y todo lo que las amigas hacen así chiquititas tan yo estaba muy feliz con ellas hasta que las red flags comenzaron a salir a continuación te contaré mi experiencia con ellas individualmente y después sobre el complot que hubo entre ellas dos comencemos con aurora ella y yo éramos bastante cercanas porque su novio era el mejor amigo del chico con el que yo salía una de las primeras veces que algo se me hizo raro es que ella se molestaba conmigo cuando yo hacía algo mejor que ella que va a aclarar que ella era muy buena en la escuela y era la de mejor promedio pero algunas veces yo tenía una mejor calificación que ella y cuando esto pasaba ella no me hablaba en todo el día o simplemente me ignoraba descaradamente y sólo hablaba con maribel es que lo loco siempre para mí es lo infantiles que son las personas con rasgos narcisistas así no porque no solo son así como muy competitivos como que no toleran que al otro le vaya bien sino que es muy infantil la reacción es como decir flaca que te pasa tres cachetazos sí 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 voy a estar un poco más lejos del micrófono esperen que me lo y ella no porque hace fifo hace fifo peni peni la ven ahí hola peni peni estás marcando territorio en el micrófono bueno mi vida y como son tan infantiles eso hace que uno también diga como bueno ya fue como que que estás un paso más adelante que ellos y que no te van a hacer daño como que alguien que actúa de una forma tan infantil que es emocionalmente tan infantil no te va a poder hacer un daño real y si lo pueden hacer ese es el tema si lo pueden hacer y lo hacen todo esto empeoró cuando su novio quien por cierto era muy tóxico con decirte que era casi 10 años mayor que ella le confesó aurora que antes de fijarse en ella yo había llamado su atención pero le dio pena hablarme porque tengo cara de pocos amigos jaja desde ahí aurora comenzó a ser más distante conmigo aún cuando a mí ni siquiera me atraía el pedazo de excremento aguado que era su novio voy a acotar voy a acotar antes de seguir y esto vos lo sabes de boca de él él te confesó esto o es algo que ella te dijo porque se parece mucho a algo que vimos en otra en otra historia que también la minita le decía no porque mi novio me confesó que le gustaba le gustas vos que está enamorado de vos y es medio o sea es como yo no tengo las respuestas por qué hacen eso pero lo hacen como para triangular de alguna forma seguramente aurora comenzó a ser más distante conmigo aún cuando a mí ni siquiera me atraía el pedazo de excremento aguado que era su novio igualmente notaba que se molestaba cuando alguien llegaba a mencionar que soy bonita o cosas así a mí me daba igual pero ella se lo tomaba muy mal que pedazo de amiga no igualmente aurora y maribel hacían planes escondidas entre ellas pero nunca me invitaban creo que hasta cierto punto es comprensible pero todo era más feo cuando me daba cuenta de que invitaban a todo mi grupito de amigos menos a mí y entre ellos se prometían no mencionar nada mientras yo estuviera presente y usualmente quien organizaba esos planes y hacía esas promesas era aurora claro hacía que todos se comploten en contra tuyo que conchuda la situación se volvió insoportable cuando yo le contaba sobre situaciones que me acomplejaban mucho o simplemente mis problemas y ella después iba a contarlo con otras personas mientras se reía o para hacer reír a los demás también intentaba humillarme enfrente de otros una vez me dio una nalgada tan durísima que me lastimó y a ella por el impacto se le despegó una de sus uñas de gata barata y comenzó a gritarme enfrente de todo el salón que era mi culpa por tener las nalgas planas según ella lo decía de broma pero no había ninguna necesidad de gritarlo ay que basura que basura me recuerda a ted ted también intentaba uno entra en confianza ellos te hacen así como entrar en confianza te hablan te hablan te hablan te hablan tanto que intentan así como sacarte información de tus inseguridades de tus cosas y cosas íntimas o privadas tratan de ver y después tratan de humillarte en frente de otras personas y también hacía específicamente eso de darme nalgadas en frente de mi familia y sabía que yo lo odiaba lo odiaba y aún así lo seguía haciendo y era todo un chiste entonces como yo lo odiaba y era un chiste lo seguía haciendo el nivel de imbécil que manejaba el tipo para rematar en una ocasión todo mi salón tenía que trabajar en un proyecto y solo una vez yo no pude asistir y para compensarlo le dejé dinero para que compraran materiales cosa que muchos otros hacían y aurora no les decía nada pero conmigo fue diferente y en esa misma ocasión mientras yo no estaba en esa reunión aurora comenzó a decirle a todo el grupo que me sacaran del proyecto porque no aportaba nada a pesar de que yo siempre participaba y dejaba dinero aún así ni siquiera hacían la gran cosa en cada reunión la mayor parte del trabajo la hacíamos en casa pero la grandísima zapa hp insistía en sacarme para que reprobara mientras que al día siguiente a eso me hablaba como si nada tuve la suerte de que otra amiga de mi salón me alertó sobre la situación y fue ahí cuando decidí cortar lazos con aurora claro esto es muy importante uno dice ¿y por qué seguís siendo amigas? no pero porque hacen esto todo encubierto es todo como todo una joda todo un chiste todo a tus espaldas y a la vez te tratan mal y te tratan bien te tratan mal te tratan bien hacen como si nada todo así es entonces por eso es tan difícil de uno terminar de enojarse o porque pareciera que como que como que es una mala mala idea tuya como que está toda solamente en tu cabeza ahora con maribel fue bastante diferente porque ella estaba más zafada y todo lo que te voy a contar a continuación sucedió mucho antes que los incidentes que pasaron con aurora en una ocasión le conté que un chico con novia la novia iba en mi salón y le caía mal a maribel me estaba coqueteando pero yo no le hacía caso y maribel como la necesitada atención que era gritó algo como ay amiga entonces le gustas a javi ya quítaselo a rebeca mientras la chica rebeca estaba ahí presente todo esto solo lo hacía para causar problemas y molestar a rebeca además de que maribel también tenía un novio que iba en el mismo salón que nosotras aurora y maribel y yo lo habíamos conocido al mismo tiempo y recuerdo que fue porque a la primera que le habló fue a mí pero fue para coquetearme y pedirme mi número al no dar la entrada lo intentó con aurora pero ella también lo rechazó y finalmente se quedó con maribel esto maribel siempre lo resintió mucho conmigo ya que ella sentía que yo en cualquier momento le quitaría a su novio o algo por el estilo cuando claramente no maribel también le mandaba mensajes ofensivos desde mi teléfono al chico con el que yo salía cuando yo no me daba cuenta y después lo negaba pues quería causarme problemas con él ya que ella sabía que a ese chico ella no le agradaba y era comprensible jaja en una ocasión se molestó muchísimo con aurora y conmigo por estar hablando a solas con su novio su enojo fue tanto que decidió cortar lazos con nosotras aún sabiendo que los cuatro éramos amigos y también obligó a su novio a alejarse de nosotras para no hacer esto tan largo con el tiempo maribel y su novio terminaron y el novio volvió a hablarnos a aurora y a mí mientras que maribel seguía molesta con nosotras el que fuéramos amigos molestó demasiado a maribel quien llena de rabia explotó contra aurora y conmigo comenzó a gritarnos e intentar agredirnos en una ocasión aurora comenzó a gritarle también y a pedirle que se calmara mientras que yo las dejé hablando solas ya que me dan mucha pereza los conflictos después de esto maribel faltó al día siguiente a la escuela pero aurora y yo notamos a la madre de maribel llorando en la dirección escolar y mirándonos con un odio tremendo al poco rato el director mandó a llamarnos a aurora y a mí ya que la loca de maribel se había intentado solidar lo pongo entre comillas porque fue puro chantaje al parecer solo se tomó tres pastillas y ni siquiera eran de esas que pueden ser peligrosas tres aspirinetas me parecen que me parece que eran aspirinas y nos culpaba a aurora y a mí por agredirla verbal y psicológicamente lo cual jamás pasó y por hacerle bullying esto tampoco pasó y llevarla hasta el extremo de querer desvivirse gracias a nosotras nos llamaron en dirección nos llamaron en dirección a la dirección ya que la loca de maribel y su mamá igual de loca amenazaban con demandarnos por acoso a aurora y a mí obviamente maribel no pudo comprobar nada y no procedió la demanda nos hicieron hacer las paces y quedamos ahí solos nos trataríamos con respeto pero ya no seríamos amigas de maribel ya después de ello pasaron todas las situaciones con aurora un tiempito después de que yo cortara lazos con aurora ella y maribel se volvieron a ser amigas y ahora todo el tiempo hablaban mal de mí e incluso llegaron a inventar rumores sobre mí y los esparcían por toda la escuela decían que era una ladrona una fácil y contaban los secretos que alguna vez les confié así como también se burlaban de mi apariencia física y mis notas que habían bajado por depresión en cuarentena durante las clases virtuales a partir de estos acontecimientos con ellas me cuesta aún más confiar en la gente honestamente no les deseo nada bueno a ninguna de ellas por todos los malos ratos que me hicieron pasar no podría decir con exactitud si son narcisistas psicópatas o algo así solo puedo decir que están locas y son las peores amigas con las que te podrías topar con razón ahora son tan inseparables son igual de indeseables y repugnantes por cierto tal vez parezca que exagero al llamarle loca a maribel pero aurora y yo no fuimos las únicas personas a las que intentó demandar por un acoso inexistente hubieron por lo menos otras tres personas más a las que intentó hacerles lo mismo en fin eso es todo Anita espero no haberte aburrido con semejante biblia te deseo todo lo mejor y mucho éxito para que tu canal siga creciendo sin duda alguna mereces muchísimo más de lo que ya tienes también te deseo mucha salud tanto mental como física te mando un abrazo exo exo ay muchas gracias por escribirme tu historia realmente si difícil no 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 siento que es totalmente válido después de dos amigas así tener problemas como de confiar en la gente de que se yo que y todo eso que se genera después del trato con este tipo de gente que te traiciona no y que te manipula y que habla a tus espaldas y que se yo que pero bueno si recordemos acá porque a ver que acá somos todos estamos todos en recuperación no te preocupes estamos todos en la misma así que vamos a recordarnos no toda la not all gente así como vos no sos así yo no soy así no toda la gente es aurora y maribel cualquier cosa si ves que tenés problemas para relacionarte para volver a ser amigos y que se yo que anda a terapia anda a terapia y contales todo esto que te pasó y otras cosas que seguramente tengas para contar estas aurora y maribel en el futuro van a tener van van se me hace que van a tener muchas más historias o sea las víctimas van a tener historias para contar digo no muchas gracias por escribirme y siguiente mail mi ex bestie me acosó durante tres horribles años hola Anita descubrí tu canal en pandemia y tus vídeos me ayudaron un montón para poder afrontar la situación que voy a contar a continuación como contexto voy a contar que fulanita y yo nos conocíamos desde los 13 años y habíamos sido inseparables hasta que sucedió esto allá por el 2019 conocí un chico con el cual comencé a hablar un montón debido a que teníamos muchas cosas en común le comenté a fulanita sobre esto y ella pareció no darle mucha importancia solo me preguntó ¿te gusta? negué rotundamente porque la había conocido hacía poco y el tema pareció quedar ahí con el paso de los meses este chico y yo comenzamos a pasar mucho tiempo juntos porque solíamos jugar los mismos videojuegos hablábamos de muchísimas cosas e inevitablemente nos comenzamos a sentir atraídos el uno por el otro él no era mi tipo pero su forma de ser había ganado mi corazón todas estas cosas se las conté a fulanita quien parecía no tener mucho interés en saber de él solo asentía y parecía seguir todo como si nada unos meses después de que el chico y yo nos confesaramos nuestros sentimientos mutuamente él me mandó un mensaje diciéndome que fulanita le había mandado la solicitud de amistad en facebook yo no pensé en nada malo creí que ella le iba a explicar lo básico para ingresar a fotografía estábamos por egresar del secundario y fulanita iba a estudiar esa carrera porque él también tenía pensado ingresar a esa carrera en el 2020 y ella me había comentado algo al respecto se lo dije al chico y él pareció quedarse tranquilo cuando llegó el 2020 la pandemia nos jodió a todos así que yo comencé a trabajar en el negocio familiar mientras estudiaba la carrera a la que había ingresado ese mismo año mi tiempo estaba bastante limitado en mis ratos libres iba a visitar a fulanita quien vivía cerca de mi casa no me juzguen por salir en plena pandemia porfis, soy boluda y si el chico y yo teníamos chance de charlar un rato por llamada lo hacíamos cuando llegó la temporada de parciales me dediqué a mi carrera y el trabajo así que ya no tenía tiempo para nada ni nadie más cosa que el chico supo respetar y aceptar solo me mandaba mensajitos ocasionales para hacerme saber su apoyo con lo que no contaba era con que él la estaba pasando mal por culpa de fulanita quien lo bombardeaba mensajes contándole pestes mías le decía que yo no la quería y lo prefería a él antes que a ella cosa que era mentira porque yo siempre procuraba hacerme el tiempo para ella a veces cancelaba planes o dejaba de estudiar para ir a verla un rato cuando llegó el receso invernal el chico no aguantó más la situación y decidió contarme todo lo que estaba pasando con fulanita me mostró todas las capturas de las conversaciones las cuales en su mayoría solo era ella diciendo pestes mías sin recibir ninguna respuesta y me preguntó si podía bloquearla a lo que accedí intenté hablar con fulanita sobre la situación y ella lo negó todo en mi cara para después de que me hubiera marchado llamar a mi entonces novio reclamando que que tenía que andar diciéndome a mí las cosas que solo ellos hablaban desde ese día tuve un bajón depresivo horrendo dejé la facultad y me incomuniqué con casi todo el mundo durante ese periodo que duró aproximadamente dos o tres meses reflexioné muchísimo y gracias a tu canal entendí muchas cosas fulanita había tenido actitudes horribles conmigo desde hacía años me alejaba de posibles intereses amorosos cuando alguien quería ser mi amigo ella siempre me hablaba pestes de esa persona incluso una vez la llevé a un evento porque mis amigas del coro querían conocerla ya que yo hablaba mucho de ella y me hizo irme a las dos horas estuvo con mala cara todo el tiempo y cuando queríamos integrarla a las conversaciones o le preguntaban cosas ella nos ignoraba de terror de terror aparte como flashback de relaciones y gente parejas decidí tomar distancia de ella porque entendí que me hacía mal lo que no sabía es que mi infierno comenzaría ahí mismo comencé a recibir mensajes de fulanita fingiendo que nada había pasado me habló al principio de cosas triviales que ignoré luego me dijo que habían ahogado de una nena a la que ambas conocíamos me preocupé pero al poco tiempo descubrí que era mentira fulanita notó que llamar mi atención de esa forma no funcionaba así que decidió pedirme perdón recibí la disculpa y le aclaré que ya no quería tener contacto con ella pero parecía que no le quedaba claro porque seguía enviándome mensajes así que opté por bloquearla de whatsapp grave error comenzó a mandarme mensajes por distintas redes sociales bloqueé cada cuenta su plan no estaba yendo bien así que comenzó a mandarme mensajes desde el celular de una primita que teníamos en común haciéndose pasar por ella me di cuenta rápido porque los mensajes estaban demasiado bien redactados para ser escritos por una nena de 6 años cuando vio que había bloqueado todas sus cuentas principales a su mamá y a nuestra primita no le quedó más opción que crear cuentas falsas pasé todo el 2021 y el 2022 bloqueando cuentas falsas de fulanita a veces a veces pedía perdón otras me puteaba pero siempre recalcaba que la había cambiado por mi novio gracias a vos descubrí lo que es el contacto cero así que investigué por mí misma y lo apliqué de la mejor forma que pude pero aún así ella seguía reapareciendo hasta que un día desapareció de golpe luego de mandarme un último mensaje diciendo que me quería pero era mi culpa que las cosas hubieran terminado de esa forma actualmente volví a estudiar tengo un círculo sano de amistades que me aman mi entonces novio y yo nos separamos al principio del 2022 debido a que nuestra relación se fracturó pero antes de irse me ayudó a crear mi propio emprendimiento ahora soy muy feliz diseñando y vendiendo mis propios aros y collares gracias en parte a su apoyo incondicional hoy sigo vivita y coleando así que me gustaría decir que no importa cual sea el tipo de vínculo que tengan con la persona si te hace daño siempre se puede salir aunque cueste posdata fulanita acosó al chico también durante todo el tiempo que sucedió esto pero esa es otra historia xd si lees esto Anita te mando muchos besitos y gracias por siempre dar un espacio para poder compartir nuestras experiencias quiero que sepas que tus videos me alegraron me alegraron en medio de mi posto depresivo y espero que pronto puedas terminar tu casita chao muchas gracias por contarme tu historia ay que fuerte es horrible cuando te acosan así es muy muy fuerte uno se pone muy paranoico y es verdad que es muy difícil porque decís si lo bloqueas pero postas se hacen cuentas se hacen otra cuenta y se hacen otra cuenta y es como que llega un punto que sabes que están ahí como que sabes que están ahí como mirando todo lo que haces y haciéndose cuentas falsas para mirar todo lo que haces yo lo he sufrido eso o sea hoy en día ya viste soy bastante en mis redes como que bueno son públicas porque trabajo de esto pero sí que lo sufrí en el pasado cuando no era yo no trabajaba de esto y también tuve gente así que se obsesionó conmigo un poco distinta la situación pero también tuve así ese tipo de cosas y ese tipo de obsesión del que te llama y te pide perdón y también te putea o va viendo con qué picas y constantemente es como que vuelven a repetir viste como que te llaman o te mandan un mensaje y te piden perdón y si no respondes o respondas como sea pero no volvés con ellos entonces te putean y así sucesivamente y luego vuelven a hacer lo mismo y luego vuelven a hacer lo mismo muchas gracias por escribirme por contarme tu experiencia y pasemos a la siguiente historia amiga manipuladora posiblemente narcisista diagnosticada hola Anita veo tus videos desde que hablabas de Venus Angelic así que soy fiel seguidora uuuu acá mi historia con mi ex mejor amiga psiquiátrica todo comenzó en primer año de secundaria yo empezaba con otro curso y ella vamos a ponerle a era nueva así que nos sentamos juntas y empezó nuestra amistad yo le veía como alguien muy cool porque tenía bastante independencia para tener 13 años además de que su forma de pensar era diferente al de otras chicas y por eso la admiraba mucho o quería ser como ella pero después me di cuenta de que era una pick me y manipuladora a siempre decía cosas como que las mujeres eran falsas y que ella nunca tuvo amigas mujeres porque eran competitivas y envidiosas eso hacía que yo quiera agradarle aún más para que vea que yo sí podía ser su amiga por lo tanto nuestra amistad siempre fue de yo ser sumamente sumisa y hacerle caso en todo no sé por qué dejé que me dominara tanto o por qué permitía eso con el paso del tiempo empezó a contarme más cosas sobre ella problemas familiares y traumas de su infancia y yo siempre estaba ahí para ella bueno es que es una manipulación es una manipulación es una manipulación a los 13 años mira lo loco que es que a los 13 años ya tengan como ese instinto como que instintivamente las personas así son predadores del resto y predan así a través de estas manipulaciones y es como que instintivamente el ser humano también quiere eso que no puede tener como que podría tener y no puede y es una manipulación muy común hacerse los inalcanzables los que los inconformistas lo que nada es suficientemente bueno para ellos como esta chica por ejemplo como que todas las mujeres son una mierda entonces vos te vas a despertar como porque claro obviamente no todas las mujeres son una mierda pero vos te vas a despertar esa sensación como que ah bueno le voy a demostrar te da eso es como un instinto es como ah bueno le voy a demostrar aparte es como que decís ay piensa que todas las mujeres son una mierda yo le voy a demostrar que no con el paso del tiempo empezó a contarme más cosas sobre ella problemas familiares y traumas de su infancia y yo siempre estaba ahí para ella siempre tienen una triste historia que te cuentan para que vos le tenga lástima supongo que una de las razones por la que la dejaba ser así era por eso porque ella había sufrido mucho en su infancia ay si no porque pobrecita verdad si no todas las cosas que le pasó todo se comenzó a distorsionar de a poco primero me había pedido que tengamos la misma contraseña de facebook yo para que no se enoje ni cuestionarla le dije que sí si viste ay no tan sumisa tan sumisa igual osea es como que te re entiendo porque yo yo estuve ahí muchas veces con esas cosas que digo por qué por qué hice esto y así te juro viste como para que no se enoje pero quién carajo sos claro ah como acá al al me retrigaría como que a la distancia uno ve que no tiene sentido pero en ese momento estás metida en una manipulación es como un lavado de cerebro que te hace y estás así como ay para que no se enoje para no afectarla porque pobrecita ella todos los problemas que tiene le diste tu contraseña de facebook lo hacía para espiar con quién hablaba y si hablaba mal de ella de eso me enteré después también se puso de novia con el chico que sabía que me gustaba obvio una tontería pero en ese momento para mí fue muy doloroso se creaba cuentas falsas y me hablaba bardeándose a ella misma para ver si yo lo hacía también pero obvio nunca lo hice si había cosas raras que me molestaban de ella pero no era tonta no iba a hablar mal de ella con un extraño ay que bien que te diste o sea igual no te diste cuenta no sé te hizo medio te diste cuenta en ese momento cuando un extraño te empezó a hablar mal de tu amiga de que era ella convenció a su casi algo para que me dijera que gustaba de mí solo para averiguar si yo gustaba de él y si iba a ser lo mismo que ella de meterse con el chico que me gustaba toda nuestra relación se basó en eso en ella intentando que yo pise el palito para ver si era buena amiga y nunca se fijó en las cosas buenas que hice por ella varias veces me decía que ella no tenía amigas mujeres y en vez de alejarme porque diga eso más aún quería demostrarle que mi amistad valía era una relación tóxica yo no me defendía y siempre le pedía perdón por cosas que no había hecho si se molestaba porque me sentaba con otra persona en el colegio o por si decía algo que lo había tomado mal siempre cuidaba de mis palabras para no herirla casi que estaba en una relación tóxica de noviazgo es que es lo que vengo diciendo es como es increíble como es igual la dinámica es prácticamente lo mismo pero sin sexo sin sin o sea sin la parte del sexo pero es igual pero todo terminó cuando ya habíamos terminado el colegio y estábamos en la facultad a era muy manipuladora y me daba cuenta después de años de ser amigas me empecé a dar cuenta de las cosas que hacía y por más que para ella era una relación de conveniencia 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 nuestra amistad me contaba cosas personales teníamos un grupo de amigas y hubo un problema entre ella con una de mis amigas vamos a ponerle T aunque siempre hubo problemas entre ellas la psicópata ni siquiera estaba involucrada en el problema fue más bien un asunto entre T y yo por un chongo que era de nuestro grupo de amigos y mejor amigo de A pero yo lo dejé pasar porque ella era mi amiga T y no iba a dejar que algo con un chico arruine mi relación con mi amiga de años A como no se bancaba mucho a T llegamos a la conclusión que por envidia y celos aprovechó esa situación para sacarla de nuestro grupo de amigos nuestro grupo de amigas se empezó a juntar con los amigos de A del trabajo y ella se ponía celosa de que salgamos o querríamos juntarnos seguido y como T era la que organizaba las juntadas por lo general no se bancaba que ella sea la que tenga la atención o la que esté al mando por así decirlo lo más gracioso es que A nos insistía que en que saliéramos con sus amigos del trabajo pero claro siempre y cuando ella sea el centro o ella sea la persona en común entre ambos grupos y no que nosotras nos hagamos más amigas de ellos Uy no extremadamente narcisista bueno cuestión que aprovechó ese malentendido para sacarla del grupo y es increíble como todos le hicieron caso y como nadie se juntaba con T mis otras amigas y yo si nos juntábamos con T pero el grupo más grande ya no y yo después le pregunté si lo que había hecho de enojarse tenía otro sentido me confesó que sí porque ya no se la bancaba a mi amiga A se ponía celosa de mi amistad con T porque éramos amigas desde primaria y ella decía que yo la prefería a ella y que hacía todo por ella cosa que no es verdad A y yo siempre estábamos juntas y yo siempre estuve en sus momentos más oscuros las dos veces que intentó asustarse fui a buscarla a su casa le ofrecí mi casa para vivir la acompañaba con el psiquiatra y hacer papeles que le pedía la sede del trabajo por carpeta médica que quedaba muy lejos de donde vivíamos y teníamos que hacer viajes de dos horas y dos de vuelta le prestaba plata le pagaba salidas realmente me preocupaba por ella y siempre intentaba que esté feliz y sí, porque vos querías demostrarle que podías ser la amiga que... toda la historia en fin tras esa situación con T ella la volvió a incluir a nuestro grupo pero solo lo hizo por conveniencia porque seguía hablando mal de ella siempre hablaba mal de ella conmigo pero yo nunca decía nada malo porque en el fondo sabía que lo hacía a propósito con otra intención detrás queriendo que pise el palito para demostrar algo que después me enteré después de eso ella no paraba de decir que nuestra relación era falsa yo le decía que a mí no me importaba lo que pasó porque T era mi amiga y ella lo repetía siempre toda esta situación desencadenó en más problemas para mí como el chico con el que había estado yo y T era amigo nuestro mis amigas empezaron a decir que a mí me molestaba y empezaron a prestar atención a cada detalle que yo hacía estando él en el mismo lugar era una constante tortura para mí porque si no salía era porque me molestaba ver a mi amiga con él o si bailaba cerca suyo era para llamar su atención o si no bailaba era porque estaba molesta y así constantemente la verdad en ese tiempo me había alejado un poco pero era porque estaba con los parciales finales de la facultad noviembre es terrible para todos los estudiantes y mis amigos pensaban que había un tema detrás y eso es algo que instauró la otra ah, seguramente porque les encanta, les encanta armar todo este despelote y me hacían sentir muy incómoda cada vez que salíamos sumándole de que yo tengo varios problemas de depresión y prácticamente toda mi vida me la pasé así y hay momentos en los que me desconecto porque te digo una cosa ah, así como hablaba mal de otras personas y hablaba mal de te, hablaba mal de vos déjame que, let me tell you sí, porque así son, así son una vez aclarado los problemas con mis amigas y que no pensaran que todo lo que hacía era por un hombre ya en las vacaciones del 2019 ella se fue de vacaciones con unos amigos estábamos organizando vernos cuando llegara con mis amigas y un chico con el que yo salía y sus amigos ella se confundió el día en que teníamos que vernos se enojó, salió del grupo y nos bloqueó no sabíamos qué pasaba yo intenté hablarle y no me contestaba la humillación la humillación de cometer un error un error que tendría que ser como uy, qué boluda que soy jajaja qué pelotuda me confundí y es como no, no, no lo toleran mejor igual te saca alguien de encima yo intenté hablarle y no me contestaba hablando con mis amigas nos dimos cuenta que ella hablaba mal de cada una de nosotras con la otra ahora qué les dije qué les dije si hablan mal o sea qué les dije que siempre les digo esto siempre les digo y es así tengan cuidado con la gente que es así que le saca que saca mucha mano mucha mano muy consistentemente patológicamente porque es así es así porque aparte lo que buscan es complotar a todos y ahí fue cuando para mí me decepcionó completamente inventaba cosas que yo hacía o decía había un chico que era muy amigo mío y ella me dijo que tenga cuidado que él gustaba de mí yo le dije que para mí no era así y A le dijo a mis amigas que yo había dicho eso cuando fue ella quien me lo dijo incluso llegué a pensar que por ahí tenía razón y busqué nuestros mensajes pero no era así fue A la que empezó a meterles en la cabeza a todos de que yo estaba dolida y todo lo que hacía era para llamar la atención de nuestro amigo que era su mejor amigo Anita cuando me enteré de eso no podía creer lo manipuladora que podía llegar a ser yo me desahogaba con ella diciendo que todos me decían que yo estaba detrás de él y que siempre le miraban el pelo al huevo con lo que yo hacía cuando él estaba y ella me daba la razón y me consolaba y después iba y les decía a mis amigas que se fijaran en cómo me comportaba en su presencia y conmigo hablaba mal de ellas que te dije o sea no sé si lo dije o no pero yo sabía yo sabía que era ella la que hacía que todo tu grupo de amigas se comportase de esa forma con vos ahí me di cuenta por qué decía que éramos falsas porque ella constantemente hablaba mal de nosotras o inventaba cosas y ninguna de nosotras decía nada para no armar problemas pero en realidad la falsa y tóxica era ella no sé si estaba celosa de nuestra amistad o que era lo que quería después de varios meses de tenernos bloqueadas nos habló diciendo que quería explicarnos su forma de actuar que nos había extrañado y que había ido a terapia pero terminó la relación porque ella la veía tóxica pero la que siempre fue tóxica fue ella llegó a manipular a todos para que no nos hablaran salvo un solo amigo pero sigue juntándose con ella después de ese mensaje yo estaba completamente decepcionada y no quería ninguna explicación de su parte solo un libro y ropa que le había prestado con una amiga encima chorra jajajaja porque hubo varias cosas que no le devolvió a ella como zapatillas una campera y camisas le respondí al mensaje diciendo que solo quería las cosas y que no veía necesario hablar nos encontramos me dio mis cosas y las pocas de mis amigas y no volví a hablar con ella y así es como finaliza mi historia con una manipuladora la verdad yo siento que nuestra amistad no fue del todo falsa modificada no es una manera que soy tímida y me cuesta hablar con gente y desenvolverme en nuevas situaciones estoy diagnosticada en el espectro autista Pero esa es otra historia Yo realmente sentía que ella era mi persona Porque a pesar de ser una relación en donde ella mandaba Sentía que me protegía y que era atenta conmigo Y que me cuidaba de cosas que eran nuevas para mí O si alguien intentaba molestarme o burlarse por mi forma de ser Conocía todo de mí Y por eso me dolió tanto Que prefiriera a sus nuevos amigos antes que a mí Que siempre estuve para ella Y a pesar de que era como era También ella estaba para mí Un sorete, no un balde era, ¿no? Ella decía que éramos como Girls Meet World Ella era Maya y yo Riley Una serie de Disney Porque me animaba a ser menos retraída y tímida O por si alguno vio la abogada Ella para mí era mi sol de primavera Pero con toda su manipulación y falsedad Terminó por romperme el corazón Y dejarme un sabor amargo Lo bueno que saco de esto es que de ahí aprendí a no dejarme manipular por nadie Y ante la primera inconformidad Hablar con la otra persona o cortar relación Saludos Anita Y gracias por leer Es muy largo Ja, 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 ja Pero fue una amistad de 10 años Y hay mucho material Abrazo y espero que sigas con más videos Me entretienen muchísimo Sí, bueno, no sé Si te es más cómodo creer que hubo algo real ahí Es que es muy triste ver la realidad a veces ¿No? ¿Verdad? Y es este círculo vicioso de la manipulación Que les he comentado otras veces Y que algunos especialistas explican Que cuando alguien, los narcisistas, estas personas así, estos predadores Lo que hacen es un ciclo de Tiene un nombre como es Pero es como que es un ciclo de maltrato Buen trato, maltrato, buen trato, maltrato, 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 maltrato Obviamente va a haber cosas buenas Y justamente con esas cosas buenas es con las que te tienen enganchado Ah, porque te ayudaron de esta forma Ay, pero yo te protejo Yo te ato los cordones Yo, mirá, te ayudé acá, te ayudé allá ¿Qué clase de amiga es alguien que creó todos rumores alrededor tuyo? No confiaba en vos Te menospreció siempre como amiga Aparte me retiraría, me hizo acordar mucho como a dos exes A los dos últimos, a mi ex y a Ted me hizo acordar No, no Horrible Fatal Bueno, pero muchas gracias por escribirme, por contarme tu experiencia Espero que a alguien les sirva La verdad que estuvieron fuertes las experiencias del día de hoy Las historias Les voy a dejar, como en otros videos, algunos links de especialistas especializados en víctimas de abuso narcisista Acá en la descripción, por si quieren consultar y aprender sobre estos temas Por ahí les puede servir mucho Espero que les haya gustado el video Que les haya hecho compañía Muchas gracias a todos por mirar Muchas gracias a los miembros y a los patreons Sin ustedes esto no sería posible Recuerden suscribirse, darle like Seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Bye, bye Chau